Bueno, muy buenos días a todos y muy buena semana. No puedo empezar esta rueda de prensa sin referirme, como no puede ser de otra manera, a este Gobierno corrupto, un Gobierno que se abraza a terroristas, un Gobierno, como están publicando a diario, o mejor dicho, cada hora en los medios de comunicación, conocemos algo más de una trama de corrupción que ya no podemos seguir bautizándola como caso coldo, sino que hay que hablar ya directamente como una trama mafiosa del Partido Socialista, el caso PSOE. Ante esta realidad no entendemos cómo Pedro Sánchez no ha dimitido. Debe dimitir de manera inmediata y debe marcharse lo antes posible. No puede ser presidente Pedro Sánchez ni puede ser presidenta la señora Armengol del Congreso de los Diputados. Estamos ante un Gobierno que, permanentemente, está pactando, hablando, negociando entre imputados, con imputados, con fugados, con investigados. Es decir, es un Gobierno que está chapoteando entre un caso de corrupción, entre delincuentes, que requiere, como he dicho, de la inmediata dimisión de Sánchez y de todo su Gobierno. Porque, como saben, sabemos, van saliendo nuevos nombres, nuevos casos de corrupción y, por tanto, no entendemos cómo todavía la señora Armengol tiene la cara de decir que mañana va a estar sentada o presidiendo un acto oficial en el Congreso de los Diputados. Ustedes saben que nos hemos personado como acusación en el, como ya he dicho, mal llamado caso coldo. Deberíamos empezar a hablar ya del caso PSOE. Pero es importante recordar el contexto en el que se ha producido este macrocaso de corrupción de un entramado de un Gobierno mafioso como es el del Partido Socialista. Un contexto en el que todos ustedes saben y padecieron. Los españoles estuvieron encerrados de manera ilegal en un estado de alarma declarado por el Tribunal Constitucional ilegal. Donde los españoles vieron pisoteados sus derechos fundamentales, sus libertades. Mientras los españoles estaban muriendo. Donde el Gobierno de Pedro Sánchez realizó una evidente gestión de la pandemia, ya no solo ilegal, sino nefasta. En ese contexto, el Partido Socialista, miembros destacados del Partido Socialista y del Gobierno, se estaban enriqueciendo. Estaban jugando con el dinero de los españoles. E insisto, sabemos algunos nombres. La señora Armengol sale el nombre del señor Torres, pero es que sale también el nombre del señor Illa. Sale también el nombre de la señora Montero, que tenía un informe en 2022. Y aquí no dimite nadie. Pues bien, nosotros vamos a seguir trabajando para llegar hasta el final, con nuestros servicios jurídicos, exigiendo comparecencias, planteando preguntas, pero que los españoles no tengan ninguna duda que Vox va a estar liderando la oposición a esta trama mafiosa, a este Gobierno corrupto del Partido Socialista Obrero Español. Y por eso, entre otras muchas otras cosas, hemos acudido a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude con los nombres de la señora Armengol y del señor Torres. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Quería preguntarle por una información que publica hoy el diario ABC, según la que el ministerio de María Jesús Montero conocía irregularidades de la trama del caso Coldo desde el año 2022 y no intervino para secarlas a la luz o para intentar denunciarlas. Quería pedirle una valoración al respecto sobre la figura de María Jesús Montero y su implicación en este caso. Gracias. Bueno, como he dicho, es un caso en el que seguramente en las sucesivas horas irán saliendo nuevos nombres. Hace unos días también salía el señor Illa, ahora la señora Montero, pero es que va más allá de esos nombres, porque seguramente saldrán unos y no saldrán otros. Luego, la única respuesta y valoración que merecen estas nuevas informaciones y las que seguramente saldrán en los próximos días es que el Gobierno debe caer. Que Pedro Sánchez debe comparecer, debe dimitir y devolver la voz a los españoles, que estoy seguro que les mandarán a la papelera de la historia a un Gobierno mafioso, corrupto, que lo único que ha hecho es eso, abrazarse a terroristas y pactar con malversadores golpistas como son los separatistas. Luego, más allá de la señora Montero, insisto, quien debe caer es el Gobierno en pleno por haber hecho lo que hizo en el peor momento en el que estaban viviendo los españoles, encerrados ilegalmente y viendo a morir a sus compatriotas, mientras algunos líderes del Partido Socialista estaban más dedicados en hacer negocios.